El portavoz popular Germán Beardo estimó que es un buen día para el puerto porque el presupuesto que se elevará a pleno extraordinario el lunes saldrá adelante. Beardo definió al PP como un partido responsable, útil y comprometido con la ciudadanía y aseguró que tras dos años sin presupuesto la ciudad requería aprobar uno. El portavoz popular admitió que no son los números que habría hecho su partido pero remarcó la existencia de medidas contenidas en ellos que anteponen los intereses de la ciudad a los partidistas. Repito, esto no es evidentemente el presupuesto del PP, nosotros con vocación de gobierno tenemos otra manera de hacer los presupuestos y estoy convencido que podemos hacerlo pero por responsabilidad y por compromiso con la ciudad no nos puede faltar ni un ápice de intentarlo y yo le doy las gracias al equipo de gobierno por haber tendido ese puente y haber correspondido a nuestro ofrecimiento. Por su parte el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Fernández, también teniente de alcalde de Hacienda, define los presupuestos como los más trabajados. Unos números, remarcó, que cuentan con apoyos de entidades como el CCA, la FLAVE, la Asociación de Regantes del Poblado de Doña Blanca, la Gaviota o grupos animalistas. Debemos destacar de las cuentas municipales creo que cuatro aspectos básicos y esenciales que se vislumbran a primera vista en el presupuesto teniendo unos ingresos inferiores que los últimos presupuestos aprobados en 1,8 millones de euros. A pesar de esa disminución de ingresos aumentamos tanto el gasto social como las partidas destinadas a subvenciones para las diferentes entidades de la ciudad como incluso un aumento en las inversiones, eso como grandes rasgos. El alcalde, el socialista David de la Encina, reseñó que el plan de ajuste deja poco margen para florituras, admitiendo que los guarismos son ligeramente inferiores a los precedentes pero remarcando que presentan superávit. El primer edil entiende que las cuentas están técnicamente bien estructuradas. Para nosotros, como digo, hay muchas aportaciones interesantísimas en este presupuesto, sin ser expansivo, es de mantenimiento, pero entendemos que tiene compromisos muy concretos con asuntos transversales y cruciales de la ciudad. Uno de ellos, fundamental, es sacar el centro histórico adelante, de manera que había que tener una última aportación cuantiosa para el centro histórico, para el pepriche, que lo está. Garantizamos llegar en este resto de la legislatura a sacar adelante el pepriche con la aportación necesaria y con ello poder poner en pieza la revitalización del centro histórico. El alcalde del puerto cree que el presupuesto garantiza la atención a los menores, cuenta con inversiones muy fuertes y atiende a los emprendedores mediante la adecuación de la ordenanza de licencias. La mejora de los servicios de limpieza es otro de los aspectos subrayados por el primer edil.